El ministro encargado de educación, Ricardo Pinzón, se comprometió en pagar 26 millones de dólares que se les adeuda a los docentes en el mes de octubre. La promesa la hizo en una reunión con 17 dirigencias magisteriales que contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Nosotros ya hemos conversado con los gremios y le hemos dicho que a nivel de pago a todos los docentes se le va a cancelar en su totalidad sus compromisos adquiridos a la segunda semana del mes de octubre. Le vamos a cancelar todo lo adeudado a los docentes. ¿Suman esto 26 millones? Es correcto, todo lo adeudado se le va a cancelar. Hemos hablado también que esta gestión de gobierno ha pagado lo que corresponde a salarios con vigencia expereada por un monto de 31 millones de dólares y a través del ahorro que vamos a tener en este año también se le va a pagar a nivel nacional una cantidad que posteriormente, el próximo año, en abril, seguiremos cancelando. Y es que los docentes dicen estar cansados de las deudas que tienen que hacerle frente por la burocracia y la falta de voluntad de las autoridades de educación. En todo el país el Ministerio de Educación adeuda a los docentes más de 26 millones de dólares y ese es un tema importante para todos los docentes del país, dada que la Comisión de Presupuestos le aprobó siete partidas porque asuma un orden de más de 30 millones de dólares, nosotros estamos esperando, es un tema. Bueno, hay más de 12 mil educadores que se le adeuda dinero por diferentes rubros, salarios, ascensos de categoría, sobresueldos, viáticos. Tenemos problemas con la situación de las educadoras que se embarazan, esto es la licencia por gravidez, que hay compañeras que entran en licencia por gravidez, terminan la misma, retornan a trabajar y no les pagan. Otro de los puntos planteados en el encuentro es el aumento de bonificaciones para docentes de áreas de difícil acceso y las mejoras en los centros educativos. Ellos plantean un reconocimiento de 100 para la primera zona o la primera área, de 200 para la segunda y de 300 para la tercera. Nosotros estamos proponiendo que sea porcentual, porcentual como ocurre con los médicos, que es la buena área de difícil acceso. De tal manera que cada vez que el educador reciba un incremento salarial, ese porcentaje también reciba algún tipo de beneficio o de aumento. Nosotros lo que queremos es que el ministro nos diga cuánto le van a pagar a los difíciles, de difíciles condiciones, a los que van a hablar las conversaciones de las propuestas de 100, 150, 200, cuándo se lo van a pagar, cuándo van a pagar las vigencias expiradas, eso es lo que nosotros queremos saber. Por su parte, el ministro de Educación dijo que el tema está siendo evaluado. Es un tema que estamos evaluando. Nosotros hemos presentado ya la categorización de las zonas de difícil acceso. Es un tema que hoy lo estamos viendo y yo les podría decir que estamos repasando porque son temas que definitivamente nosotros presentamos una propuesta salarial, pero definitivamente tiene que haber un consenso. Va a haber un enlace de unidad que es el que realmente va a actualizar esas compensaciones. Para septiembre las autoridades de educación se volverán a reunir con los educadores a fin de seguir revisando los temas salariales y de mejoras en los colegios. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.